Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de MoreTopGames, soy el Dr.Farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de AFK Arena. En este caso vamos, uno, a mirar el código de regalo, ¿vale? Para los que no os hayáis enterado del mensaje que puse en la pestaña de comunidad y así no os lo perdéis porque caduca en dos días, o sea que hay que ir rápido. Y luego pues lanzaremos en la cuenta principal, abriremos las últimas llaves que tengo, a ver si hay suerte y nos toca algo, ¿vale? Entonces para el tema del código tenéis que ir a vuestro avatar, arriba a la izquierda, le dais, ponéis configuración y ponéis código de canje, ¿vale? Y el código de canje de este fin de año es, a ver, mayúscula esto, AFK, ahora en minúscula, NEW, mayúscula, YEAR, NEW YEAR 2020, ¿vale? Vamos a ver, por cierto os sirven todas las cuentas, si tenéis varias cuentas, poner el código en todas las cuentas, ¿vale? Vamos a ver, ¡pum! Y nos ha dado 60 piedrecitas de alma épica y 300 diamantes. Vamos ahora a lanzar las llaves, abrir las llaves. Ya estamos en nuestra cuenta principal y aquí en eventos, ¿vale? Pues ya recogí, desaparecen 6 horas, o sea que hay que ir rápido, ya recogí las recompensas, ¿vale? Conseguimos todas las llaves, a ver, 6, había 7 días, pues mira, hay un día que no lo conseguí, ¿eh? Había un día que no lo conseguí, no, 2, 4, 6, vale, pues sí, todos los días, perfecto. No daban cada día, sino cada 2 días daban 2 llaves, por lo tanto conseguí todo esto y tenemos pues las llavecitas doradas, eh, heladas, perdonad, ¿vale? Y nos vamos ahora a abrir las 8 que tenemos. Venga, gemelitas, hola, cambio, o cambio el regalo. Porque como ya sabéis, en el vídeo especial de convocaciones del año, me saqué otra copia de las gemelas y la he podido llevar a legendario. Entonces ahora no sé si cambiar y coger los pergaminos de facción, ¿eh? No sé si coger los pergaminos de facción. Se mirita nada, está nada, estoy dubitativo. Vamos a, bueno, venga, vamos a por las gemelas, chicos, porque si nos vuelven a tocar, pues la podríamos llevar a legendario plus, ¿vale? Eh, pues nada, venga, vamos a abrir. Nos quedan... Bueno, sería demasiado pedir, ¿no? Llegar al tablero número 4, pero bueno. Sí, sí, sí. He abierto todas las esquinas, ¿eh? Bueno, me queda el último y tiene que estar, pues yo creo que aquí. Pues no, chicos, pues no. No hemos conseguido las gemelitas, pero bueno, no ha ido nada mal, ¿eh? Porque hemos conseguido, mira, conseguimos una lica que la necesitábamos, pero bueno, también nos volvió a salir ayer, o sea que ya no la necesitábamos tanto, pero bueno, no pasa nada. Y conseguimos unas gemelas que me salieron unas gemelas ayer, o sea que ahora que no me hayan salido, pues realmente no importa. O sea, no me importa, no me siento mal, ¿vale? Porque ya he conseguido llevarlas a legendario. Entonces, los que no hayáis visto el vídeo especial de fin de año de convocaciones, donde sacamos 24 élites, aunque 4 fakes, pues los dejo al final del vídeo, o bueno, o es el vídeo anterior a este, simple y llanamente. Oye, chicos, nada, solo desearos que este 2020 sea un año muy bueno, ¿vale? Mejor que el año anterior, o al menos si ya fue bueno, que sea igual, ¿de acuerdo? Un placer, chicos, como siempre. Nos vemos en próximos vídeos y hasta luego. Joder, es que estoy fatal este año. Empiezo muy bien, vamos, se me corta el habla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!